Par de chocolate Hola que tal amigos como estan? Le cuento que estoy iniciando un nuevo emprendimiento Que son unos heladitos Tengo aqui muchos sabores Menta, chocolate, vainilla Vean como estan De verdad que no se cual le interesaria Tenemos muchos sabores Igual que no deseen Puedo ir alla a la caja Irlo a ver Porque tenemos demasiado Ya es un nuevo emprendimiento No se si le gustaria apoyar Que sabores hay A mi me gustaria uno de chocolate A parte de chocolate No, no, no No, no, no No, no, no Pero ahi esta No hay nadie cerca No hay nadie cerca Es que aqui tengo los helados Pero bájale un momento 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 Subame un poquito Bájale un poquito Un poquito Ya que te r- Pero ya se puede subir Ya se puede subir tranquilamente Subame un poquito Subame un poquito Lo que no se puede subir Ya 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 Pero ya Ya Lo subió bien Suficiente Se lo puede subir Ya Pero mira Pero sigue le diciendo Los helados que tenemos Que aquí tenemos algunos Pero la cosa es que Tengo aquí Y también tengo allá En la otra nueva caja Tenemos de fresa ¡Oh, Dios mío! ¿Qué te pasa? ¿Para qué me empujas? ¿Para qué me empujas? ¿Para qué me empujas? ¿Para qué me empujas? No, hazte por un lado tú, no me estás empujando No me estés empujando ¿Qué me importa que te estén viendo? ¿Qué me importa? No, sale por allá Tú no puedes subir sola Apártate 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 Hazte un lado tú Hazte un lado Hazte un lado Hazte un lado, apártate Apártate Amiga, mire, mire, mire Amiga, ya, ya, tranquila A mí no me estés No se mete usted, apártese No se me tumba No se me tumba No ve que aquí tengo los helados Ya le ayudo ¡Para qué quiero ya! Amiga, no quiero que me estés Ya, ya lo tienes Apártate Te estoy hablando, apártate Ya, ya, mire Es una broma Ya, mire Este es una broma Esto es una broma Es una broma, mire Esto es una cámara Está broma Que es Dios No cuando saliera en el día ¿Qué es? Es una broma ¿Tú no sé a ver? no 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 no